Mi nombre es Leticia Fiori, soy arquitecta de Chacabuco. Estudié en la UBA durante los 7-6 años que dura carrera. Estuve un tiempo largo viviendo en Buenos Aires, como trabajando en el estudio de Solsona de Sánchez Gómez. Hice toda mi carrera en Sánchez Gómez, así que la formación viene muy netamente por ahí. Después me quedé a trabajar en el estudio de ellos hasta que en el 2001, que fue como caótico para todo el mundo, muchos decidieron irse afuera y yo decidí volver al lugar donde había nacido. Y ya empezar a hacer las casas de mis amigos que se estaban por casar, y así algún otro proyecto más amistoso de un viviendo multifamiliar, o bueno, de todo, en Chacabuco se hace de todo. Locales, oficinas, mucha vivienda. Y nada, tratando de, con la obra de arquitectura, ir transformando un poco la vida de la gente. Ser arquitecto acá en Chacabuco es una cosa bastante personalizada, muy de estar en contacto día a día, hora a hora, segundo a segundo, con el comitente, porque te llaman, te llaman, te llaman, y todo el tiempo hay que estar en la obra solucionando cosas. Para mantenerme como en esa comunicación, lo que trato es siempre, que de hecho lo hago, estar comunicado con mis pares de cuando yo estudiaba en la facultad en Buenos Aires. Y intercambiar lo que hacen ellos allá, lo que hago yo acá, eso me sirve y me da la sensación de que siempre estoy como incorporando cosas nuevas. Mi referente de la época académica, digamos, sin duda es Javier Sánchez Gómez, que fue el jefe de mi catre, y fue quien después me dio la posibilidad de entrar a trabajar con ellos. Y en Chacabuco, para mí, el referente que tuvo fue un profesor mío de la secundaria, que ya ahora no está, que me acuerdo que lo elegí para que me entregue el diploma, que era arquitecto, pero que él no nos hablaba mucho de arquitectura, pero nos hablaba mucho de pintura, nos hablaba mucho del espacio y de las composiciones de las cosas, que fue Carlos Betoli, que bueno, que ya no estaba hace un tiempo, pero que para mí fue una marca en mí, por ejemplo, que seguramente tuvo mucho que ver. ¡Sos arquitecto! ¡Sos catva! ¡Sos arquitecto! ¡Sos catva! ¡Sos ato! ¡Una misma forma! ¡H幸 God! ¡Gracias!